Desde Puerto Gaitán hasta Campo Rubiales, en el campamento Dani en Caño Sur, los trabajadores de firmas contratistas, apoyamos el proceso de negociación Justo el Copacol. ¡Viva las peticiones de los trabajadores contratistas! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva nuestro justo pliego de peticiones! ¡Viva, viva, viva! Y aquí desde Campo Cupiagua estamos prestos a la hora cero. No vamos a permitir que a los trabajadores de contratistas se dejen por fuera de la negociación. Y de la Convención Uso Ecopetrol. Desde el CPF Cupiagua, en Casanare, los trabajadores al servicio de Ecopetrol, le exigimos a la Comisión Negociadora la inclusión del capítulo de contratistas. Hoy, desde la estación Chichimene, Vicepresidencia Regional Orinoquía, rechazamos la posición de Ecopetrol suspendiendo los contratos de los trabajadores. Esa es una forma de baicotear el movimiento de la organización sindical, que está exigiendo una convención sustanciosa. Exigimos a la Junta Electiva Nacional, exigimos a la Comisión Negociadora, que el capítulo de contratistas se tiene que firmar. ¡Viva la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera! ¡Viva, viva, viva! ¡Unión Sindical Obrera! ¡Presente, presente, presente! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Si no hay solución, ¡no hay solución! ¡Unión Sindical Obrera! ¡Presente, presente, presente! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Si no hay solución, ¡no hay solución! Si no hay solución, ¡no hay solución!